Hola, soy Cristina, soy Insighter y soy directora de Consumer Truth y hoy día hemos presentado el tema de la generación juvenescente. Hemos hecho un ejercicio de entendimiento de cómo son los jóvenes más allá de las etiquetas y más allá de la rebeldía, tratar de mirar menos ese lado complicado, más el lado caóticamente hermoso y complejo. Se trata de entender un poco que los jóvenes de ahora tienen este rol de secretado, también son muy visuales, por supuesto son hacedores y hacedores con causa, tratan de defender sus ideales, tratan de siempre saltarse de acción y de momento, no creen en una sola forma de vivir, tampoco en una sola causa que defender y claramente al ser cambiantes móviles buscan siempre reaprender y desaprender.